Y en más información, el diputado preista Eli Topete expresó que se está analizando la petición que hizo el gobernador del estado para elevar el costo de los derechos vehiculares como son licencia y placas, esto como una forma de lograr recursos que bueno, se van a dejar de percibir esto con la eliminación del impuesto vehicular, la tenencia. Estamos siendo cuidadosos, nosotros, yo por lo menos soy partidario que no podemos nosotros subsanar, quitar un impuesto y poner otro, o sea, al final de cuentas caemos en lo mismo, caemos en lo que tradicionalmente pasa, lo que nuestras antecesoras o antecesores a veces se han aprobado así, lo vemos del ámbito federal como del ámbito local.